¡Suscríbete al canal! Es una de las opciones de Chucho Ramírez, pero el equipo está ganando y viene una semana de tres partidos y ahí se va a definir. Hay un jaloneo, es una realidad. El grupo, los extranjeros, los jóvenes quieren que se quede Andrés y Chucho quiere otro cambio para de alguna manera poder controlar. Lo que sí sé es que no hay muy buena relación entre Chucho Ramírez, como no la había con Michel. Michel se fue por Chucho. Y hay que recordar, Adal, que a Chucho no lo trajo Rodrigo Árez de Parga, lo trajo el rector. A ver, John, a ver, ¿cómo que se fue? ¿Cómo que Michel se fue por Chucho Ramírez? Sí, sí. A ver, eso lo dije en radio hace varios días cuando ocurrió. No estaba contento Michel con Chucho Ramírez. No estaba de acuerdo que no le trajo los refuerzos, que no se había involucrado en arreglar un vestidor que estaba inquieto por la reducción de sueldos. Y sí, Michel de repente de un día a otro les dijo, me voy y se fue. Pero no se iba al Valencia, no se iba al Flamengo. Para mí Chucho salió a decir que era un problema personal y eso es lo que está haciendo. Lo hicieron para que quedara con clase la salida, pero la realidad es que Michel no compaginaba con Chucho Ramírez. Como Andrés, el actual técnico, tampoco compagina con Chucho Ramírez, pero estás ganando. Yo creo que Chucho quiere traer a alguien que sea su gente. Y hoy el actual técnico no es su gente. Me cuesta trabajo creer, John, que pueda dejar el trabajo votado por una mala relación con Chucho Ramírez. No, bueno, pero promesas que no se cumplieron. No me trajiste refuerzos, no hiciste lo que pediste. Pero no al cuarto para la hora, John. Pues imagínate, Adal, cómo habrá estado la situación que Michel aguantó, aguantó, aguantó y llegó un momento que tronó. Yo sé que lo fácil es decir un problema personal. Yo lo que sé es que no había una buena relación con Chucho y esa fue la causante. Pero bueno, él hubiera... Y a Hugo Sánchez, de ese Hugo Sánchez en fútbol picante, que al parecer hay un tema ahí delicado con algunos de los hijos de Michel y que por ahí va a ser la razón. Si es un tema familiar y personal, no tenemos que hablar absolutamente de nada, si es verdadero. Si ya es otro motivo, pues ya. El tema es que Michel es pasado y ahora hablamos del futuro, de si se puede quedar el técnico interino o de si hay opciones con pasado universitario, John. Como el caso de Gonzalo Pineda, como el caso del Jimmy Lozano, que al parecer fue el Tata Martino el que lo descarta y dice, él está con selección, va a ir a Juegos Olímpicos, ni me lo toquen. El caso de Israel López también, son varias opciones. Marioni. El tema como... Otra vez, el barullo. Pues también suena Marioni. También Jorge Campos con Claudio Suárez y sus compadres hicieron una propuesta. Yo creo que el tema está así. Chucho Ramírez quiere otro técnico, pero los resultados le están favoreciendo. Pumas tiene tres partidos en la próxima semana. Creo que ahí se va a definir. Si Pumas sigue ganando, si sigue gustando y sacando puntos, difícilmente lo van a poder quitar. Pero sí creo que a Chucho Ramírez le gustaría traer un técnico que se acomoda a su manera de ser. Pues me cuesta mucho también, John, mucho trabajo creer que vayan a dejar a un técnico que estaba trabajando en las fuerzas básicas, que no estuvo en la planeación, en la formación del torneo que entra de bomberazo. No, no, no. Espérame. Conoce a los chavitos. Aquí apunto unos nombres. Eric Lira, a Mauri García, a Jero Rodríguez, a Carlos Gutiérrez. Entonces, nadie conoce mejor la cantera que el Illini. Nadie la conoce mejor y pareciera que trae buena relación con los extranjeros. Esto es así de fácil. No confundas la actividad con los hechos. Pumas le quedan tres partidos y si en esos tres partidos se consiguen los resultados, no van a mover al técnico. Si no, van a entrar otros intereses. Y acuérdate, Adal, en Pumas siempre hay jaloneo. Siempre hay jaloneo para controlar. Esa es la clave, dijiste bien. Intereses, esos que tanto daño han hecho. No solamente a Pumas, a varios equipos en general en México y en el mundo entero. Pero hablando de esas opciones a futuro, lo de Gonzalo Pineda suena interesante. Ya tiene un historial como auxiliar, asistente de primera entrenadora ya en Seattle. Lo de Jimmy Lozano, que él tenía unas ganas enormes hace no mucho tiempo de dirigir a universidad. No se le hizo y terminó llegando como parte de selecciones nacionales para dirigir en los próximos Juegos Olímpicos. Hay opciones de pasado Pumas que le gusta la afición, pero a la afición Pumas le gustan dos nombres y no se va a hacer lamentablemente ninguno de los dos. Hugo Sánchez y Jorge Campos, pero esos son los nombres que quiere la afición. Y aparte, yo creo que ahorita con el plantel que tiene Pumas, tampoco es, si traes un técnico muy mediático que traiga los focos de atención, que esté la prensa todos los días, que la conferencia de prensa se cubra como nunca había Zoom, no es necesariamente, yo creo que no les conviene en estos momentos. Y de Jimmy Lozano hay que recordar algo. Me viene a la venta lo de Santiago Baños. Santiago Baños, ¿por qué dejó selecciones nacionales irse a la América? Porque a la América le pagaba mucho más. Y no creo que Pumas pueda decirle a Jimmy, vente para acá y te triplicamos el sueldo, porque no es la esencia. Entonces, yo creo que Jimmy, si mañana le buscaran tigres, por decir, al igual sale corriendo, porque sabe que es su gran oportunidad. Entonces, Pumas, desde que la familia Quintana de la ICA se hizo a un lado, pues tienen que romper el cochinito cada vez para sacar los gastos. Ahora, John, no hay que apantallarnos con esas dos victorias de Pumas. Es muy bueno, tres victorias, lo que tú quieras. Sí, seis puntitos. Ganaron, John, pero el plantel es corto. El plantel no puede presumir de poder estar peleando en esa zona. No dudo que sí puedan estar aspirando a un puesto de liguilla, ahora que van a tener dos equipos esa posibilidad. Pero no hay que confundir, John, este plantel es corto, no es profundo, no es amplio, no le sobran figuras. Vámonos con calma. Dices y dices, bien, no cualquiera va a decir, me arranco de donde esté y voy a... Ahí está lo de Bucetich, ¿no? Se habló también de Bucetich. Yo creo que está muy claro, Adal, tres partidos en una semana, saca seis puntos y no le muevas. Yo creo que va a ser interesante ver cómo responde ese vestidor. Yo de lo que sé es que el vestidor respalda al técnico que tienen en estos momentos. Quieren que se quede. ¿Quieres que se quede tu técnico? Pues saca puntos, ¿no? No sé, ahí sí estoy especulando, seis de nueve y se mantiene, ¿no? Que no es una mala estrategia como tal, ¿no? O sea, al final, si no hay buena relación entre el técnico y el directivo, dice, bueno, ustedes los jugadores quieren que se quede, respáldenlo en la cancha y entonces si hay victoria, si hay buena cosecha de puntos, no lo muevo. Pero la esencia de... Pareciera como la política, ¿no? El hecho que te decía que a Chucho lo trajo el rector en la época de Ares de Parga, y a mí me dijo Ares de Parga que él no lo puso, te hablo un poquito de cómo son los intereses, cómo son los jaloneos. Y también yo creo que esa parte... Y si no hay dinero, ¿cómo le haces? Entonces, mira, si le vas a Pumas, que saquen resultados y que este barquito se mantenga como está sin inundaciones importantes. El problema es, si traes a alguien, ¿tiene la varita mágica? Yo creo que el técnico ideal era Mitchell, y si Mitchell salió molesto con Chucho Ramírez, por algo será. Lo que pasa es que Mitchell es de mucha clase, hasta les grabó un video dando las gracias, pero eso es una realidad. Es decir, hay cosas ahí que no compaginan, ¿no entiendes? Ahí las cosas no están como... Pues hay mucha grilla, hay que decirlo. Sí, hay manejos extraños que seguramente se dieron coincidos. Me interesa, sí. Y luego empiezan promotores y tráeme a este. Hay muchas manos, hay muchas manos. También pasó en un momento, quien trajo a Palencia, quien lo manejaba. Hay muchas cosas que pasan como el reflejo del fútbol mexicano y de nuestro propio país. ¿Qué me dices a mí? Me encantaría que Pumas sacara buenos resultados y respalden al técnico en turno y se gane la oportunidad de quedarse. Porque no hay presupuesto, no hay varita mágica más que trabajo, y te acabo de dar nombres de los chavitos. Nadie los conoce mejor que él. ¿Qué me gustaría a mí? Jorge, el Brody, en algún momento se va a dar. John, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo, Adal, con gusto. Gracias por acompañarnos. Esto fue Fútbol Picante en su edición digital.